¿Cuánto hace que no nos vemos? Bueno, pues bueno, voy a explicar porque no he subido vlog en esos dos días Porque a ver, mi horario ahora del iPad hasta que tengamos ordenador Uy, perdón Hasta que tengamos ordenador va a ser de, para mí, después de comer hasta las 7 Así que subirlo a las 6 de la tarde no tiene sentido Y tampoco tiene mucho material porque he estado un poco malo con, no estudiando Vamos Y hoy tengo un puesto de más tiempo, más material Uy, qué pelón Y hoy viene, uh, qué guay Me ha quedado, me ha quedado muy Es raro Que, uh, llevo el iPad, se me va a ir Y bueno, pues Es raro, me ha quedado muy bien Total, que yo, hoy viene un amigo mío Aquí en mi casa Y no, no, no creo que quedara ni nada O sí, sí, depende Y no sé, y hoy es calzadísimo Aunque viernes Y yo no le tengo que levantar a las 7 de la mañana Entonces esas cosas, ¿no? Y yo le voy a poner el pijama Y como veis, estoy en chándal Porque hoy he tenido la ocasión de vida Estoy me ha sacadísimo de este día Es decir, es un plan Y en inglés Hace un tercera hora No me ha ido a tres horas Y ha sido un coñazo Estar una hora sin hacer nada O sea, es peor que ir en un viaje en avión Sin hacer nada de 14 horas Ha sido lo peor que he vivido yo En esos días de instituto En toda mi vida de estudiante En estudiante de comillas Ha sido lo peor que he vivido yo en mi vida Una hora sin hacer nada O sea, abusivísimo, lo juro No quiero volver a repetir eso En fin Que me abuso mucho Y después grabaré Ya se me ha quitado mi pelo contento Vamos, por favor Pues eso, adiós Hasta luego Bueno, pues ya se ha ido mi amigo Iba a grabar algo Pero al final no grabé nada Así que nada Pues estoy aquí Con la funda nueva Que me ha llegado hoy De Ebay A ver si la tengo así Y no sé Me aburro mucho Iba a ver Hermano mayor Y me iba a decir Te he venido con un gran hermano Y un hermano mayor En cuatro Aunque no he estado Está muy igual Entonces A mí me gustó mucho Ver a los niños eso La verdad Y después Cuando se recuperan Lo que pasa Ahí está Total Que hasta aquí el bloqueo Lo quise después de dos días Que no he grabado nada No he dicho nada Y tengo una noticia Muy apresurado Hay un show Esa Hay un bilingüe Bilingüe Me ha llegado ya El disco duro Del portátil Así que solo nos queda Buscar a alguien Que sepa Instalar El disco duro Así que ya tendré Cada Canta Lo que me hicieron Bueno Pues eso Adiós al vlog de hoy Que mañana Si abro vlog Todas las semanas Espero Y Adiós Bueno Es verdad Uy Bueno Los vlogs A partir de que Que tenga el ordenador Van a ser Más interesantes Que voy a tener Vídeos en el canal Principal Así que Muy guay Así que Ahora sí Adiós Bueno pues Adiós